Patu Benzouda, quien fuera fiscal de la Corte Penal Internacional hasta el pasado mes de junio, dejó a su sucesor Karim Kam un informe sobre la situación en Venezuela, resultado de una investigación que la exfiscal había comenzado en 2018 por varias denuncias recibidas. El informe fue presentado el pasado mes de junio, justo antes de que Benzouda dejara el cargo, pero hasta ahora se conoció públicamente. Según dice la exfiscal de la Corte Penal Internacional en el informe, toda la información disponible sobre Venezuela proporciona una base razonable para creer que por lo menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas a pro gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad y que esos crímenes deben ser investigados. Entre los delitos cometidos por las fuerzas del régimen venezolano estarían la tortura, la violencia sexual y la persecución por motivos políticos y que los responsables de estos hechos serían la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano, el SEBIN, las Fuerzas de Acción Especiales, el FAES, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, el CONAS y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La respuesta del régimen dictador de Venezuela obviamente no se hizo esperar y desde el Ministerio Público presentaron un comunicado en el que rechazaron todo lo que dice el informe y lo catalogaron como acusaciones sin valor de parte de la exfiscal Ben Souda, quien según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habría ignorado la colaboración presentada por ellos. Sinceramente, nada de lo que dice este informe a mí no me sorprende y creo que a ninguno nos debería sorprender porque es sabido en todo el mundo de las atrocidades que el régimen chavista madurista ha cometido durante todos estos años en el poder. Algunos datos que les voy a dar. Según la ONG Foro Penal Venezolano, en el país vecino hay 268 presos políticos en este momento. Aquí la pregunta es que si este informe va a servir para algo. ¿Nos vamos a liberar realmente de Maduro y sus secuaces? No lo creo.